De regreso amigos, desde la cancha del Estadio Alberto Chivo Córdoba están por arrancar la parte complementaria los equipos todavía acomodándose en el terreno de juego el marcador, les reiteramos, es en favor para el cuadro Auri Verde 2 por 0, cuando parecía que nos íbamos al descanso sin anotaciones llegan justamente los goles, el primero de Moisés Hipólito en el minuto 45 y ya en tiempo de compensación aparece Diego Gama para cerrar una pinza y decretar la segunda anotación 2 por 0 entonces, señor Alejandro Abad los equipos haciendo el team back previo al arranque de este segundo tiempo Así es, mi querido Martín y bueno, lo dices bien, de los últimos 3 minutos es donde se vivió la mayor acción de todo el encuentro anotaciones de Moisés Hipólito el 18 y Diego Gama prácticamente terminando el segundo tiempo pero bueno, hay cambios por parte del conjunto de Murciélagos ya lo decíamos, tienen que ir más al frente el marcador está 2 a 0 pues a favor del conjunto local y no tardan en llegar los cambios Sí, los cambios que ya se dan por la visita sale Nicolás Viñeri con el número 20 y también José Melchor con el número 31 el ingreso para Williams Comal con el 10 y también con el número 11 Wichester Schrader también hay cambios para el equipo de los cuatro, señor Alejandro Abad Así es, salió el número 31 Jesús Iniestrosa raro porque bueno, él fue el que puso el centro de la primera anotación pero bueno, es sustituido por Jesús Ochoa el número 27 Sí, Alexis Ochoa que ya está en el terreno de juego y aquí arranca la parte complementaria los primeros 15 minutos usted los escuchará en la voz del señor Alejandro Abad que caigan más goles, señor Abad Así es, y bueno, ya lo decíamos el conjunto de Murciélagos termina modificando pues muy temprano de hecho recién ingresados o empezados los segundos 45 minutos manda dos cambios el DTE del conjunto de Murciélagos y aquí viene con la primera de peligro en la casaca número 7 Brian Martínez sin embargo, la pelota sale rechazada por la defensiva del conjunto de Potros se pedió una falta y nuevamente el árbitro dice que no pasó absolutamente nada trataban de salir sin embargo, el conjunto de Murciélagos pelea la pelota ahí en tres cuartos del terreno de juego la estaba recuperando este que es el número 29 Pablo Caballero sin embargo, no hay claridad en la intención de ataque del conjunto de Murciélagos y ya la tiene nuevamente el equipo de Potros y aquí vienen rápidamente con el recién ingresado el número 27 que va a estar jugando pegadito a la banda de la izquierda en relación al ataque del conjunto de Potros pero el toque no es preciso y terminan perdiendo la pelota ya la tiene el equipo de Murciélagos que lo recordamos para la gente que se acaba de unir a la transmisión a través de Gambetero.com la ventaja es para el conjunto local dos goles a cero en los últimos minutos de los primeros 45 minutos y ahora Murciélago se ve obligado a ir al ataque con esos dos cambios mi querido Martín que lanza inmediatamente arrancando el segundo tiempo no hay tiempo que perder para Aldo Daposo y compañía entrenador del cuadro visitante dos goles antes de irse al medio tiempo si uno es complicado imagínese lo que le pasó por la cabeza al entrenador de Sinaloa vamos a ver qué es lo que tiene para esta parte complementaria por lo pronto aquí lo intenta con este recién ingresado Williams Jomal recibe una falta ahí en el círculo central por parte de este jugador número 8 hablamos de Emanuel Arriaga el dueño de la contención en el equipo de los Potros por lo pronto cambia también el esquema táctico el señor Daposo ya jugará con tres delanteros nominales tres que ya esperan justamente balón al área la incorporación por parte de los defensas allá va Marco Tobar también se acerca por supuesto David Acosta tratando de aprovechar un balón detenido que los meta al partido y aquí viene el conjunto de murciélagos que trataba de sacar el centro sin embargo la defensiva de Potros rápidamente recupera el esférico que viene con el número trataba de proyectar a este que es el casaca número 8 Emanuel Arriaga sin embargo el intento de pase es cortado ya la recuperó el conjunto de murciélagos con el número 18 Hilario Tristán que trata de avanzar hacia el frente sin embargo insisto no tiene claridad el conjunto de murciélagos y termina perdiendo la pelota así que aquí viene rápidamente nuevamente en el círculo central pareciera que con los cambios irán un poquito más al frente aunque ahí está nuevamente Brian Martínez el número 7 la entrada es fuerte y ahora sí parecía que iba a sacar la primera tarjeta amarilla me parece que la meritaba entrada un poco a destiempo pero nuevamente el árbitro no sé si se le olvidaron las tarjetas porque no ha querido pintar de amarilla absolutamente a nadie en lo que va del partido Sí, también hubo entradas fuertes en la primera mitad esta es la primera de la parte complementaria y bien apuntas no llegan todavía los cartones preventivos vamos a ver qué es lo que trabaja también en defensa el cuadro de los potros porque cero y van tres con esta en tan solo un par de minutos a balón detenido van a buscar justamente meterla al área ya vemos cuántos hombres están ahí y lo dejo con la crónica señora VAR Aquí va a venir el cobro de esta falta por parte del conjunto de murciélagos hay uno, dos, tres, cuatro en el área tratando de buscar el remate y aquí viene el centro, se eleva sin embargo el remate termina siendo bastante desviado y abandona por completo el terreno de juego por ahí veíamos los cambios del conjunto de murciélagos este número 10 Williams Yomal Williams Yomal y también qué le parece Winchester Shadon salud señor vámonos ese nada más por ahí será mexicano mi querido Martino de dónde llegó este jugador a la división de ascenso mire si tenemos un árbitro mexicano de nombre Anthony Sanjuampa yo no me atrevo a garantizar de dónde vienes bueno pues vamos a ver qué puede hacer Winchester que bueno al menos el nombre lo tiene para causar expectativa vamos a ver si corresponde a lo que el entrenador apuesta con él ingresándolo en estos segundos 45 minutos se pedía falta sin embargo el árbitro otorga la ley de la ventaja y trataban de recuperar pero ya la tiene Hipólito el número 18 que hacía el primer recorte nuevamente para que este es el número 11 Tony López entra del área se quiere quitar a su marca la retrasa para quién para nuevamente el número 18 sin embargo rápidamente están tratando de regresar con este que es el número 17 Aldo Tapia que nuevamente para el casaca 8 que ya habrá por la banda de la derecha allá está Hipólito al centro parece a centro disparo que pasa merodeando todo el área chica del conjunto de murciélagos al final me parece que hay desvío por parte del cancerbero del conjunto visitante y va a ser tiro, tiro, tiro de esquina Tony López queda corto en esa última jugada llega barriendo pero no alcanza todavía a tiempo para cerrar ese buen tiro raso que metió Moisés Hipólito buscando la base del poste antes viene un desvío como bien comentas del arquero visitante y es lo que le quita la posibilidad a Tony López para cerrar lo que hubiera sido el tercero del partido ahí se hablaron bastante bien con la pelota Tony López trataba de quitar su marca no lo logra abrió la pelota venía el centro y el tiro de Hipólito que trataba de ir al arco por ahí se arman los empujones en el área chica el árbitro va a tratar de poner orden llega el abanderado en estos sprints que se avientan los abanderados como si de verdad ya se estuviera armando pues los golpes prácticamente ahí en el área chica pero al parecer no pasa de los empujones y esto se va a renudar de manera rápida recordar que la ventaja es para el conjunto de murciélagos sigue discutiendo ahí el árbitro central me parece que si vas a llegar a únicamente llamarles la atención bueno eso se va a seguir presentando a lo largo del partido no estaría de más mostrar alguna tarjeta María se escribió algo en el área para poder detener el encuentro pero ahora sí se va a cobrar el tiro de esquina por la banda de la izquierda en favor del conjunto de Potros ahí suena el silbatazo viene el centro la peinan a primer poste sin embargo no logró hacer el movimiento correcto para poder lograr que esa pelota bajara pero ahí Potros se acerca nuevamente en esta segunda mitad es el que saca número 23 quien hizo el remate Abraham Torres que trataba de colocar el tercero en el marcador en favor de Potros estamos llegando prácticamente a los 10 minutos de estos segundo tiempo y Potros continúa teniendo la ventaja aunque ya tuvieron llegadas de peligro ambos conjuntos si Abraham Torres Nilo hermano del seleccionario nacional Jorge Torres Nilo fue el que lo intentó en esta última oportunidad y ahora seguimos con el comentario bueno ya se pierde la posibilidad para el equipo de los Potros el balón detenido está cobrando muchos dividendos para uno y otro equipo aquí vemos un disparo de larga distancia pero decíamos el balón detenido toma importancia para los dos equipos en esta parte complementaria puede llegar la notación a través de este conductor así es y es que en los primeros 45 minutos ninguno de los dos conjuntos trató de probar a los arqueros con disparos de media y larga distancia y en este segundo tiempo ya van dos intentos por parte del conjunto de Potros y aquí viene Hipólito que lo va a pegar sin embargo la pelota sale desviada del arco que defiende el cancerbero del conjunto de murciélagos pero insistimos Potros poco a poco estilo ganando más jugadas y recordar que la ventaja es pues del conjunto local lo que obliga al equipo de murciélagos a ir al ataque ahí lo vemos ya claramente como prácticamente cuatro elementos están esperando la pelota en el terreno del conjunto de Potros para tratar de sorprender y aquí viene este recién ingresado que va a llegar a la cita con el balón sin embargo está de espaldas termina resbalándose este que es el número 11 Winchester Shadon que pues acaba de hacer el oso en su primera pues toque con la pelota trataba de darse la vuelta lo traicionaron el terreno de juego los tachos tal vez no son los mejores y termina perdiendo la pelota Moisés Hipólito el hombre que está tomando las riendas del equipo de los Potros que por poco lo arma Cruz Azul para su equipo un momento más y abandonaba Moisés Hipólito la fila de los Potros hoy como titular teniendo en cuenta también la salida del colombiano Wilber Rentería que se va a Zacatepec quien fue inamovible prácticamente en el torneo si estuvo en la banca en algún partido pero bien lo apuntó Mar Ramírez lo dejó por un bajón de juego y por una actitud que no le gustó en un entrenamiento de inmediato cambió el chip el colombiano recuperó la titularidad y esto mermó a Moisés Hipólito en algunos momentos para hacerse dueño del once inicial por lo pronto hoy lo está haciendo de buena manera y será difícil que alguien le quite el puesto y aquí viene nuevamente el conjunto de Potros con este que es el que ingresó en el segundo tiempo Alexis Ochoa el número veintisiete que trata de darse la vuelta sin embargo la marca es dos contra uno terminan robándole el esférico y al final convierte una infracción que el árbitro central vuelve a marcar para entregar el balón en favor del conjunto de murciélagos ahí está este que es el número veintiséis que estará cobrando la falta Marco Tobar quien buscará tratar de enviar el balón hasta el otro lado para buscar la aproximación del conjunto de murciélagos pero insisto desde aquí desde el palco donde estamos transmitiendo se ve claramente la intención del entrenador de murciélagos de mandar prácticamente tres delanteros al ataque pero el medio campo está muy pero muy partido no hay quien los hurta de balones y eso creo que a la larga terminará beneficiando a Potros que en un contragolpe podría finiquitar el encuentro aquí viene murciélagos tratando de proyectar al frente la buscaba este que es el siete Brian Martínez el árbitro marca la falta y todavía le hace berrinche ahí la defensiva del conjunto de murciélagos únicamente dice calma y nos amanecemos así que marca la falta en el círculo central y ahora el conjunto de Potros tratará de volver a armar el ataque la tocan ahí en cortito con este que es el número cuatro Alfonso Ripa que se apoya con Moisés Hipólito insisto el más participativo a lo largo de lo que va del terreno de juego sin embargo en esta ocasión termina perdiendo la pelota y ahí va se sacrifica trata de recuperar la pelota pero termina cometiendo falta que ya el árbitro central marcó en favor del conjunto de murciélagos y ahí nuevamente este número 29 el 11 y el 7 que es el portero Leonín Pineda que termina alejando el peligro de la portería del conjunto de Potros si todavía le quedan dos cambios al técnico Omar Ramírez con opciones decíamos Dante Osorio y la velocidad también de Manuel Cerda o la creación por parte de Gabriel el mago Velasco ataca a Potros ahí venía el centro por parte de Tony López pero bastante largo que termina saliendo del terreno de juego y ya la tiene el cancerbero de murciélagos Carlos Keinique que estará despejando de forma inmediata buscando acercar a su equipo en el marcador que hasta el momento favorece al equipo de Potros dos goles a cero y lo decíamos antes de terminar el primer tiempo cómo cambian las circunstancias en esos últimos minutos murciélagos se veía bastante tranquilo en el terreno de juego ahora se ve la ansiedad tratan de llegar con balonazos al área pero no lo están haciendo con claridad y aquí viene Potros trataban de mandar el centro para donde estaba arribando Tony López sin embargo se rehace la defensiva de murciélagos y termina cediendo tiro tiro de esquina por la banda de la derecha en relación al ataque del conjunto de Potros de milagro no le queda el balón a Tony López para fusilar la portería del arquero rival decretando lo que hubiera sido el tres por cero se prepara ya la última modificación el equipo de murciélagos a la cancha vendrá el número 24 Kevin Chaurán en un momento vamos a ver quién es el hombre que abandona el terreno de juego aquí se va a efectuar el cobro de esquina en favor del conjunto de Potros sale el balón se trataba de elevar ahí el casaca número 8 sin embargo el despeje es para el equipo de murciélagos aquí estaba el recién ingresado Jornal tratando de ganar la pelota sin embargo la barrida atenta por parte de Alexis Ochoa que termina cediendo el saque de manos por la banda de la derecha el 19 ahí decide no hacerlo prefiere que llegue el casaca número 31 para tratar de hacer el saque de manos y ahora sí hasta estos prácticamente ya 15 minutos del segundo tiempo está llegando la primera amonestación que será para el conjunto local si Emanuel Arriaga con el número 8 es el hombre que se pinta de amarillo una entrada a destiempo sobre el jugador de murciélagos le mete ahí una plancha no tan fuerte por ello no viene una sanción mayor pero ya por lo pronto el número 8 de los murciélagos se pinta de amarillo esperando la instrucción únicamente del árbitro central Víctor Cáceres para que se realice la modificación decíamos con el 24 Kevin Chaurán a la cancha el que abandona es el delantero Pablo Caballero refrescando únicamente el ataque el equipo visitante lo tendrá nuevamente la oportunidad en balón detenido así es pues prácticamente ya el equipo de murciélagos lanzando todo lo que le queda en la banca para tratar de acortar distancias y vámonos con los segundos 15 minutos de estos segundo de este segundo tiempo en la voz de mi querido Martín García gracias Alejandro Abad balón al área finalmente termina abandonando el terreno de juego vendrá el balón en saque de portería para Leonín Pineda 15 minutos ya de partido 2 por 0 el marcador para el equipo de los Potros todavía Potros tendrá la posibilidad de modificar en dos ocasiones más murciélagos ya agotó sus tres cambios y vendrá Leonín Pineda con el despeje 2 por 0 entonces el marcador en la cancha del estadio Alberto Chivo Córdoba ahí está el despeje por parte de Leonín Pineda rebasando la mitad de la cancha Tony López es el hombre que peina intenta base de velocidad ganar el rebote atento estaba al fondo el arquero visitante que no tiene tiempo que perder viene nuevamente el despeje largo largo prácticamente tres cuartas partes de terreno sin embargo recompone de buena manera el capitán universitario Alfonso Ripa se pierde un poco ahí la sorpresa en la salida ya el cuadro de murciélagos con calma pero a la vez tendrá que meterle un poco de velocidad porque el marcador está en contra y el reloj sigue avanzando por lo pronto lo intenta con su número 18 Tristán Hilario balón a profundidad corredor del área ya resuelve bien el jugador número 23 hablamos por supuesto de Abraham Torres Nilo cruzándose para mandar a saque lateral que en una primera instancia Brian Martínez se apresuraba deja ahora el balón para José Melchor dos hombres están muy cerquita acompañando ya la salida que tiene el cuadro de murciélagos intenta este servicio el recién ingresado Luis Pávez es el jugador que se pinta de amarillo en esta última aproximación de murciélagos ya son dos elementos amonestados para el cuadro que dirige Omar Ramírez balón peligroso tres cuartas partes de terreno vamos a ver si viene el disparo con toda la potencia se termina estrellando finalmente en el muro defensivo el rebote es todavía para esa acción de entrar al terreno de juego por ahí se estaba escapando Tony López sin embargo ya marcó el fuera de juego el Tony López también Dante Osorio y aquí lo intenta el equipo universitario Arriaga conduce por el corredor del área el servicio que es cortado nuevamente por este jugador número cuatro Valentín Arredondo para mandar a tiro de esquina tratarán por supuesto Omar Ramírez y sus dirigidos aprovechar la velocidad de Dante Osorio también aprovechar que viene fresco que trae piernas completas y por supuesto liquidar el partido con una tercera anotación se cobra el tiro de esquina en este momento Alexis con el servicio el remate que no llega el balón todavía dentro del área una chilena que intentaba por allá el jugador de Potros termina abandonando el terreno del juego saque de portería que hace ahora sí efectivo rápidamente el arquero de Murciélagos buscando la velocidad de Williams no va a llegar hace bien la cobertura por allá este jugador número 3 hablamos de Juan Morales para que salga rápidamente León Impineda a controlar de manos así es pero hasta el momento de los cambios del conjunto de Murciélagos muy poco efectivos hablamos del que saca número 10 William Jornal y también de este jugador el número 11 Winchester Shadon que prácticamente han tocado en dos ocasiones la pelota y no ha pasado mucho aquí tiene la oportunidad de la luz de la luz no, es lo que de la luz es lo que es así ¡Suscríbete al canal!